Hola, hoy vamos a preparar unas tostadas de salmón. Los ingredientes, el salmón que bañamos en aceite, cebolleta y pimiento rojo y verde y un limón. Comenzamos picando fino las verduras que utilizaremos para hacer una vinagreta con aceite, limón y sal. Ahora, untamos una rebanada de pan de molde con mantequilla y la doramos en la plancha. Después la cortamos en cuatro partes. Y solo queda montar el pincho. Colocamos las tostadas y encima el salmón y la vinagreta de verduras. Una ramita de perejil y esto está listo. Hasta pronto.